en mi gente bendiciones para esta gran comunidad yoyotech y aquí les traigo un vídeo tutorial muy sencillo y es la guía sencilla para solucionar el problema o no un problema sino el mantenimiento en tu m2170 tu impresora exxon 2170 cuál es el problema que vamos a resolver vamos a resolver cuando tu impresora esté imprimiendo mal les recuerdo que esta impresora es monocromática o más bien como nosotros decimos blanco y negro y como pueden ver aquí les dimos a sacar una copia y nos salió así bien este vídeo es sencillo y es una solución muy sencilla y rápida para ello lo que vamos a hacer vamos a irnos a nuestra impresora y en el menú principal le damos copias y aquí vamos a buscar mantenimiento estando aquí en mantenimiento le damos ok y aquí vamos a buscar vamos a buscar limpieza de cabezal y le damos ok bien aquí nos dice limpia el cabezal para corregir puntos ausentes y esto es lo que está pasando acá hemos sacado una copia y salen líneas y también hay muchos puntos ausentes estando acá lo que vamos a hacer es pulsar aquí vamos a pulsar este botón que es el botón copiar y ahí tu equipo va a empezar a mire el botón led de tu equipo empezará a parpadear como pueden ver acá y ahí lo que está haciendo es cargando el sistema y también limpiando lo que es el cabezal limpiando los inyectores del cabezal como pueden ver acá este proceso dura aproximadamente tres minutos y ya lo que está haciendo es cargando el papel también si te sirvió este vídeo si te gustó por favor suscríbete dale like a este canal también otro punto a destacar es que este proceso este proceso consume un poco de tinta así que les recomiendo que el nivel de tinta esté por lo menos a tres cuantos o a la mitad del nivel también una pregunta que muchas veces me hacen es cuántas veces se debe realizar este proceso este proceso se debe realizar mientras que el equipo esté imprimiendo más ahora ya hay veces que el equipo que uno le hace 6 hasta 10 limpieza como esta y el equipo sigue funcionando mal lo recomendado es 4 a 5 veces también teniendo pendiente la tinta como le dije anteriormente esto es una guía sencilla ya que si el equipo no carga la tinta y no imprime correctamente ella y el proceso se agrava un poco más porque ya hay que proceder a abrir el equipo revisar los inyectores también estos equipos traen unos amortiguadores o damper que a veces primeramente es recomendable checar los damper o los amortiguadores porque si los damper o los amortiguadores están vacíos aquí podemos hacer la limpieza cinco o seis veces hasta diez veces y el equipo no tendrá la suficiente fuerza para cargar el damper vacío y por aquí le voy a estar dejando una foto o una imagen de lo que son los damper o los amortiguadores esperamos que termine este proceso sacamos una copia si no está listo si no imprime bien pues entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso nuevamente bien miren acá aquí nos dice finalizar o texto de inyectores vamos a sacar un texto de inyector le vamos a dar acá y ahí el equipo nos va a imprimir un documento una hoja en el cual nos va a mostrar en qué estado están los inyectores y ahí no vas ahí no va a indicar si debemos hacer otra limpieza o si debemos de tener el proceso también en mi canal de youtube en este canal también tengo otro vídeo en que vale enseñó a reparar es como pueden ver aquí falta y ahí faltan en muchos sectores esto debe salir le vamos a dar que si vamos a hacer otra limpieza y vamos a darle otra limpieza como le decía esto debe salir perfecto quizás a ti te va a salir bien con dos limpieza con la primera limpieza también un dato otro pues pueden ver cuánta página ha impreso tu impresora acá ha tirado tu impresora recuerden que deben hacer este proceso varias veces hasta que su impresora cargue la tinta correctamente y recuerden que esto es una guía sencilla que ya hay un un vídeo donde muestro aunque no es el mismo modelo pero es el mismo proceso porque es casi el mismo sistema donde desmonto local los desmonto el inyector o también puede ser donde donde cargo los damper y todo eso así que ustedes deben hacer este proceso aunque sea 34 veces y hasta 8 y 6 veces este proceso recuerden que consume mucha tinta recuerden seguirme en facebook tiktok y aquí en youtube